Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Bueno, la prensa inglesa ha dicho una cosa interesante, pero que veo difícil por una cosa. Pero bueno, en 2025 en Madrid y el City podrían llegar a un acuerdo de trueque entre Rodrigo Góez y Haaland, uno al City, otro al Real Madrid. Sí, esto puede llegar a ser posible. A ver, es verdad que son dos jugadores que uno puede querer ir al City y otro al Real Madrid, pero ¿cuántas veces en la historia se ha hecho este tipo de operaciones tan enormes? Porque son dos jugadores con mucho valor. Esto es bastante complicado. Además, en 2025 la cláusula son 175 millones por parte de Haaland. ¿Y eso vale Rodrigo Góez en 2025? ¿175? No lo sé, es bastante complicado. La verdad es que habrá que ver a Haaland y a Rodrigo cómo le va esta temporada, porque como a Rodrigo vea el mismo que juega mucho menos de lo esperado, cosa que puede llegar a pasar con toda la competencia que tiene ahí arriba, a lo mejor sí que decide marcharse, pero mediante este trueque, lo veo, repito, complicado. Es algo que no se suele dar, pero bueno, nunca se sabe. El fútbol va a dar muchas vueltas y ya se verá.